¿Qué camino traerá el éxito económico para Latinoamérica? Por mucho tiempo la respuesta a esta pregunta ha sido buscada por empresarios, gobernantes y académicos por igual, para lograr impulsar el desarrollo y riqueza de la región. Hoy parece que en lo referente a esta pregunta, las grandes economías de la región se han alineado en dos bloques. The Wall Street Journal reporta que por un lado están aquellos países como Brasil, Argentina y Venezuela, que desconfían de la globalización y le dan una mayor participación al Estado en la economía. Por otro lado, países como México, Perú, Chile y Colombia le han apostado más a la libertad comercial y al libre mercado. Curiosamente, la división también puede percibirse sobre líneas geográficas, ya que los países que ejemplifican el bloque pro-Estado colindan con el Océano Atlántico, mientras que los del bloque pro-mercado colindan con el Océano Pacífico. Durante los últimos años, las economías del Atlántico han crecido más veloces, impulsadas por una alza en los precios de los commodities que producen y exportan. Pero los expertos apuntan que con la caída global en los precios de estos commodities, el panorama ahora se ve mejor para las economías del Pacífico, que han diversificado sus actividades y son menos proteccionistas. Según estimaciones de Morgan Stanley, en este año el crecimiento económico de los países del Pacífico será de 4.25% impulsado por altos niveles de inversión extranjera y de baja inflación. En contraste, los países del Atlántico crecerán en promedio 2.5% y la mayor economía entre ellos, Brasil, crecerá solo 1.9%. Con el nuevo año iniciando, la duda ahora es a cuál de los dos bloques genuinamente le irá mejor en el 2014 y qué significará esto para el resto de Latinoamérica. Los especialistas perciben que la ventaja ahora le pertenece al bloque del Pacífico y México no se queda atrás dentro del grupo. Aunque el 2013 trajo consigo un desempeño económico decepcionante, el país sigue teniendo un mercado abierto y posee una mayor productividad que otros países latinoamericanos, volviéndolo más atractivo para los inversionistas. México además ha diversificado su economía aún más que otros países, en el bloque del Pacífico. Aunque países como Chile aún dependen fuertemente de la exportación de commodities como el cobre. En México, las exportaciones manufactureras representan casi un cuarto del PIB. En contraste, en Brasil, estas exportaciones representan tan solo el 4% del PIB. México también comparte una mayor estabilidad económica con sus compañeros del Pacífico. A diferencia de Brasil y Argentina, la inflación se ha mantenido baja y las reservas internacionales se han mantenido altas, lo cual ha protegido a su moneda de los peores golpes que las divisas de países emergentes han sufrido en los últimos meses.